Expertos electorales no descartan que al año se realice de manera conjunta las elecciones nacionales y las subnacionales. La pacificación del país es a lo que no está sujeto a un tema de negociación para un tire y afloje. ¿Es o no posible desarrollar las elecciones de manera conjunta tanto las nacionales como las subnacionales? Según Paul Coca, experto en materia electoral, es imprescindible la elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, al igual que los departamentales. El Poder Ejecutivo tiene vía libre incluso mediante decreto supremo para convocar a las elecciones nacionales. La ley que debe ser aprobada en el Congreso Nacional o mediante decreto supremo debe contemplar todas las posibilidades, incluyendo una segunda vuelta. Hay una propuesta inclusive de que se realicen en fechas simultáneas o realicemos las elecciones subnacionales en fechas conjuntas. Entonces eso es una interesante idea que se puede generar y llevar a cabo para no entorpecer ni un proceso ni el otro. Por su parte, el exfuncionario del Tribunal Electoral de Profesión Abogado, experto en materia electoral, señala que es viable una elección conjunta para elegir a las autoridades nacionales y subnacionales, es decir, presidente, vicepresidente, diputados, senadores, gobernadores y alcaldes. Sin embargo, esto implicaría un mayor presupuesto y logística, considerando que el mandato de estos últimos concluye en mayo de 2020 y para el próximo año se tenía programado las elecciones subnacionales. Lo importante es conformar el Tribunal Supremo y del Tribunal Supremo es determinar la fecha, pero también puede sugerir el Ejecutivo o el presidente o la Cámara de Diputados, puede sugerir la fecha, porque existe, no se olvide que hay plazos. Ahora, ¿podría ser de manera conjunta nacionales y subnacionales? Tendría que, tendría que, pero se necesitaría mucho personal para manejar esto.